Gran preocupación de los contratistas forrajeros porque comienza una nueva campaña de picado y se complica el traslado y los accesos a distintas provincias. Dialogamos al respecto con el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Uno no quiere ser alarmista, digamos, pero el problema es gravísimo y está en ciernes porque ya arranca la campaña. De hecho, ya arrancó porque ya se han picado en distintas zonas, ¿no? Algunas alfalfas tempranas o algunas cebadas. Está bien que el clima todavía encima no está acompañando, ¿no? Entonces necesitamos tener un horizonte de las reservas que vamos a poder tener, sobre todo las de primavera. Yo te voy a comentar así a grandes rasgos los dos grandes problemas que tenemos hoy en día. Uno es un tema burocrático y otro es un tema coyuntural. El coyuntural es el tema que conocemos todos. Es el tema de las restricciones que tenemos para la circulación, que vienen arrastrándose desde el inicio del año, o sea, desde el inicio de la pandemia. En mayor o menor medida, los contratistas lo pudieron salvar en la campaña de gruesa, de maíz y de sorbo, porque, bueno, todavía no se sabía bien, no había tantas restricciones, si bien en el primer momento que se cortó todo, la verdad que hubo un caos. Pero después, con el tema de los permisos, hablando con cada una de las provincias, del ministerio y demás, se empezó a solucionar y se normalizó. Al final de la campaña ya no había tantas restricciones. El problema lo tenemos ahora, ¿no? En donde no hay directamente posibilidad de hacer un traslado interjudiccional. El problema es que muchos contratistas, y ustedes lo saben bien, contratan a su personal fuera de las provincias donde tienen sus bases, ¿no? Contratan personas de Santiago de Telo, de Córdoba, de Buenos Aires, o de Santa Fe, independientemente de la provincia que sea, ¿no? Entonces, hay restricciones para que esas personas vayan a sus lugares de trabajo, y no solamente eso, sino que después, una vez que estén en esos lugares de trabajo, si es que lo pueden lograr hacer, ¿cómo se van a mover todos esos equipos? Porque un solo equipo puede constar de 10, 13 personas, 14 personas, dependiendo de la magnitud de ese equipo, ¿cómo se va a trasladar a otras provincias? Porque un contratista de Córdoba, puede ser que trabaje en Córdoba obviamente, pero también se traslada a Santiago de Telo, se traslada a Santa Fe, hay contratistas de Buenos Aires que van a Norte, ¿cómo van a ser ahora? La gran pregunta es, ¿cómo van a ser ahora? Nosotros estamos en contacto con el Ministerio, con cada una de las provincias, y no hay ninguna respuesta. La respuesta de hoy es, no se sabe, cada provincia tiene su protocolo aparte, o sea, son muy pocos los productores que hacen sus propios trabajos. Está todo en manos de los contratistas, hay porcentajes, yo no quiero meterme porcentajes, pero en el rubro de picado, el 95% de los forrajes conservados lo hacen los contratistas, no lo hacen los productores. Entonces necesitan circular, es básico. Y aparte, otra de las cuestiones es que los contratistas, y sus equipos tienen cero riesgo de contagio a la población, porque ¿en qué se manejan los contratistas? ¿O dónde duermen, dónde pernoctan? En casillas. O sea, son como burbujas que van de un lado a otro, sin tener contacto, si vos lo querés expresar de alguna manera, con el mundo exterior. Y siempre en aire libre. Van por la ruta, ingresan un campo, están 10 días en un campo, lo único que tienen contacto con el exterior es quizás una persona que es el encargado que va a buscar comida al pueblo más cercano, pero eso es el mismo riesgo que puede tener cualquier otra actividad donde va a comprar con los protocolos necesarios, con barbijo, con distanciamiento, con lo que sea, incluso se pueden hacer pedidos, se entregan en la ruta. O sea, se ha hecho en la campaña, ¿por qué no se puede hacer ahora? Tiene cero riesgo o bajísimo riesgo. Entonces, esa es la realidad. Si no, dejan circular. Y bueno, es por un tema que la verdad que no lo podemos entender y necesitamos el apoyo de las autoridades. Sinceramente necesitamos el apoyo del Ministerio en esto.